Estos cuadros me encantan. Estoy con Claudia Kunze, por supuesto, en su taller Pocas Pulgas. El taller está buenísimo, sigue avanzando. La gente pasa por la calle y nos mira. Eso está bueno. Nos miran a ver qué hay. No, y te agradezco tanto porque realmente el lugar es precioso. Cada vez que vengo va cambiando los cuadros. Sí, la verdad que tenemos para hacer otro más, digo yo, otro taller más. Sí, sí, hermoso, hermoso. Vamos cambiando y esa es la idea. Y me encanta que pintes, Claudia, ¿por qué? Porque ositos, imagínate, ahí lo están viendo. Un osito con un suétercito, ahora que viene medio otoño, invierno, va a venir el otoño. Está buenísimo, pero ¿cómo imitar en pintura? Claro, vos viste que yo mientras voy dibujando un poquito te cuento. Vos viste que Silvia tiene los pinceles con motor, ¿no? Y bueno, los míos tejen, para no ser menos. Yo te cuento, mientras tanto dibujo un poquito. La verdad que, ¿vos te acordás la época que empezamos de los osos? Sí. En los 90, donde se usaba tanto. Este no es ese oso. Yo ahora voy a ir dando la base y después pintamos el suéter. La base de este suétercito es plena y es tan oscura como lo vemos acá. Para eso usé dos colores. El color gris de paint, que es un azul, en realidad bien oscuro, bien oscuro. Tiene dos, tres manos el mío. Y un marrón que es sombra tostada, que ahora vamos a poner. Esto le damos dos, tres manos hasta que quede perfectamente oscurito. Yo necesito base oscura para que después las puntadas que voy a hacer encima se vean. Ahora voy a dedicarme a tejer. ¿Cómo tiene que estar la pintura? Lo voy a probar acá. Ni muy aguado ni tan espeso como sale del frasco. Lo miro, lo trabajo. La verdad que hay que probarlo. Y vamos a empezar a tejer a continuación. Voy a hacer así un pedacito entero. A continuación de la línea azul. ¿Esto para qué es? Esto es para que parezca realmente un tejido. Por supuesto, esta es la base, porque tiene varios pasos más este suétercito. Voy a enganchar con el azul de arriba. Es decir, engancho con el azul de arriba y recién ahí vuelvo a hacer el tejido hacia abajo. Voy a hacer toda la línea para volver a enganchar el color azul. Vuelvo otra vez a este color azul para enganchar el tejido. El punto vendría a ser. Además de este punto que es sencillo, jersey, voy a explicar un poquito lo que serían los puños. Los puños en los tejidos no son exactamente todos iguales. Tenemos, vamos a trabajar otra vez con este color amarillo luna. Ahora, digamos que tengo el punto jersey, que es este. Ahí lo engancho, lo engancho como si fuera un tejido. Voy a hacer otro dejando, digamos, un espacio que va a ser regular después. Vamos a volver a hacerlo ahí. Ahí, estos son los puñitos. Acá, en este caso, el tejido está estirado hacia la parte de la pancita porque el muchacho es gordito. Si no, obviamente hay que hacerlo achicándolo. Está bueno. Claro, porque en general, entonces esta sería la base. Para darle volumen, porque si no nos queda plano, pongo glaseador y empiezo a dar sombras. En las zonas donde el suéter es amarillito, digamos, pongo sombra tostado. Y ahí empieza a salir. Si no queda plano y no está bueno, además tiene que tener un volumen de que está gordito el muchacho. Y en las zonas donde está el azul, pongo gris de paint. ¿Ves cómo va saliendo, Hermín? Divino, divino. Si no, nos quedaría plano. Claro. Es muy importante para el osito la paleta de colores. La paleta de colores. De ese oso clásico que es el beige, marroncito, pero se puede hacer, por supuesto, de cualquier color. Y además te voy a hacer dos pelajes diferentes. Pelo más cortito y pelo más largo. Muy bien, ¿eh? El famoso pelaje es como se llamaba en la técnica. Y como se llamaba el primero, que es el que vamos a ver después. El stippling. Ah, toda la que es la técnica del stippling, que es la pintura decorativa. Cuando íbamos a Estados Unidos a aprender, todas aprendían el stippling con un pincel especial. Con un pincel especial. Y ahora este no es tan stippling, tiene pelito más largo. Es como un oso. Yo lo que hice fue, es una foto de un oso. O sea, no es un dibujito. Un oso de peluche. Es famoso. Es una foto de un oso de peluche. El pelaje que hice primero, que es un modelo y una forma, pincel muy abierto para hacer stippling, que es la técnica de pelaje chato. Apoyo, apoyo, dibujo, dibujo, dibujo. Con una escala de valores, por supuesto, yendo desde las sombras hacia las luces. Ahí tenés la escala de valores que la tenés ahí. Claro. Que la podemos ver que es, vas de la sombra. Hacia la luz en varios pasos. Exacto. Esto lleva siete, ocho pasos. Siete, ocho pasos. En otro modelo, yo usé este pincel que me gustó, que está desflecado y también con la misma escala de valores, pero trabajado en forma un poquito más desprolijo y de pelito más largo. Mira qué bueno. Obviamente siempre con una buena escala de valores que nos vaya dando luces y sombras. Claudia, gracias. Bueno, gracias. Me encanta porque la verdad que divino, quería que pintaras y más un cuadro de esto que es nuevo. Este es nuevo, sí, sí. En esta temporada. Si bien viene desde la 90 tiene dos semanas. Dos semanas, muy bien. Nosotros seguimos. Gracias, Claudia. Divino, eh. Newplant importa con exclusividad en la línea Crafters Acrylic de DecoArta Americana. 100 colores de acrílico decorativo norteamericano de primera calidad y con el mejor precio del mercado. Importa y distribuye Newplanty.